Hola a todos, ¿cómo están? Llegaron las buenas noticias. El cambio de tiempo del día miércoles se va a extender. Condiciones muy parecidas para este jueves en relación al estado del tiempo en la mayor parte del país. En el centro, lluvias y notable descenso de las temperaturas. En donde todavía seguirá siendo calor es en el norte y las lluvias se van a hacer esperar en el norte del litoral, en donde el cielo estará parcialmente nublado. Condiciones muy parecidas para el extremo sur con tiempo mayormente estable. Pero vamos entonces al centro del país a ver cómo va a estar la provincia de Córdoba este día jueves con lluvias en la mayor parte de la región. 26, 27 y hasta 28 serán las máximas para el sur, centro y Córdoba capital y alrededores también. 24 la máxima para atrás de las sierras con lluvias, abundante caída de agua, atención con la crecida de los ríos también y 34 será la máxima para el noreste de la provincia de Córdoba. Viento que estará soplando desde el sector este. Y para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, hasta la próxima.